que chulada de animal, créanme que vale la pena está increíble el animal, veanlo nada más vean este potro, está enterito, tiene dos años de pelo de abuelo, vean nada más que chula esta, tiene seis años de edad la paca de zacate, vean nada más aquí hay elotes, aquí hay elotes vean mi gente hermosa, pues vamos a comernos un pollito asado ¿cuántos van ahí? 30 ¿cómo estamos mi gente hermosa? espero que se la estén pasando súper, 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 súper a todo dar este pues, ¿qué creen que nosotros ya estamos aquí? en la Trinidad Tepango ¿verdad? la plaza ganadera que se está a los sábados estamos a unos, a unos cuantos este, minutos de Don Goyo aquí también este, pues les llovió fuerte ahora que estuvo haciendo erupción pero ahorita lo vemos tranquilo ayer que llegamos estaba haciendo su fumarola pero hoy, hoy lo vimos más tranquilo al Popocatépetl uno por ahí me preguntó ¿por qué Don Goyo? pues no lo sé tampoco, pero así lo conocen ¿verdad? por Don Goyo al volcán este, Popocatépetl pero todo bonito mi gente, ya andamos aquí en la Trinidad Tepango, así es que pues se va a poner bueno se va a poner bueno porque hay buen ganado aquí hemos encontrado varios animalitos de reparo créanme, muy buenos animales así es que vamos a ver qué encontramos mi gente sigan viendo el video porque tenemos mucho, mucho, mucho que ver todavía saluditos ¿verdad mi gente? pues ya estamos llegando a la Trinidad Tepango aquí se pone la plaza ganadera la Trinidad Tepango la población está tantitito más arriba ¿sí? y ya pegado a la autopista pues es donde se instala la plaza ganadera vean nada más déjenme ver a ver dónde nos vamos a acomodar porque luego luego no sabemos en dónde ¿verdad? así es que vénganse apenas es apenas están este llegando los ganaderos ¿verdad? así es que déjenme ver por dónde nos vamos a acomodar debe de haber algún lugar para nosotros vean nada más mi gente aquí anda un muchachito aquí como de siete años vean nada más ella cuidando aquí sus borregos y trae uno que otro chivito vean eh trae dos sementales pero vean jejeje eh los van a dar la vuelta ¿tú los pastoreas hijo? ¿tú los pastoreas? sí ¿cuántos años tienes? siete siete años y te mandan a pastorear los chivos ¿quién te manda? yo yo quiero ¿sí? ¿te gustan los animales? sí ¿y estos de quién son? ¿túyos? ¿tú los compraste? ¿o tu papá? los de mi papá y tu papá wow ¿y los vendes también? sí wow ¿y en cuánto los das? ¿el grandote ese? ¿el chivo? a cinco mil a cinco mil wow vean nada más este muchacho de los siete años ya anda pastoreando sus borregos y sus chivos vean nada más ahí andan ¿y el aso por qué lo tienen? para que los puedas agarrar qué bonitos animales y el niño pues cada este todos los días dice que él los trae a a pastar aquí ¿verdad? y se los compran pues hoy aprovecha este este día que es sábado ¿verdad? y si le llegan al precio alguno de los que tiene el niño pues los vende él tiene siete años y ya se dedica a la venta de ganado y a pastorear sus chivos y borregos ¿qué les parece? un niño chambeador vean nada más a quién nos encontramos aquí esa señora anda también en Guajotzingo ¿verdad? sí va cuatro caminos ahí en la plaza de cuatro caminos en Guajotzingo también anda vendiendo y aquí también vende la señora aquí fue donde la conocimos ¿y cómo le ha ido? bien gracias a Dios perfecto a ver este a mí deme de rajas por favor en tortita ¿y cómo les ha ido? ¿cómo les ha ido hijo? ¿bien? la pura chamba con ustedes pero nada más hoy sábado aquí en la Trinidad Tepango señora ¿qué va a hacer con tanto dinero hombre? qué bueno me da gusto encontrarlos otra vez a veces los encuentro en Villalta también han ido ¿no? sí por allá la hemos encontrado vean mi gente aquí está el tamalito que nos vamos a rifar vean nada más este es el tamalito que nos vamos a rifar a ver qué tal qué tal está yo pienso que está está bueno así es que vamos vamos a comernos una tortita de tamal y a tole ¿de qué traigo? a todos champurrado y café a champurrado por favor vean mi gente pues apenas está llegando la la gente ¿verdad? el los ganaderos pues apenas se están instalando apenas se están bajando sus borregos sus chivos porque esta área es el área de los borregos y los chivos mi gente ¿qué les parece? tiene dos espacios la Trinidad Tepango de este lado tenemos como les digo borregos chivos y me parece que algunos pollos y del otro lado está el ganado pesado si es que mi gente pues sigan viendo porque esto se va a poner bueno ¿cómo estamos mi gente hermosa? espero que se les esté pasando súper súper a todo dar pues ¿qué creen? que nosotros ya estamos aquí en la Trinidad Tepango en esta plaza ganadera que se instala los días sábados ¿verdad? tiene dos áreas estamos ahorita en el área de los borregos y los chivos y del otro lado está el ganado pesado pues mi gente aquí andamos ya en la Trinidad en la Trinidad Tepango saluditos mi gente y venganse venganse porque vamos 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 a ver saludos vean nada más mi gente que bonito todo suizo con brahman quieren 28 mil pesos por eso vean nada más que chulada de animal y es mansito es mansito veanlo nada más ¿qué les parece? veanlo es mansito los niños lo pueden montar dice la señora no tienen ningún problema es un porito hermoso veanlo que chulada de animal créanme que vale la pena hay toros demasiado agresivos pero este este veanlo que chulada se deja acariciar es como el que vimos en este en la otra empresa ganadera recuerdan también se deja acariciar vean nada más los niños lo pueden montar es un torito de 28 mil pesos suizo con brama hermoso le encanta que lo acaricen le encanta que lo acaricen vean chulada de torito vean mi gente este chivo está enorme sobresale arriba de todos los que están ahí quieren 3 mil pesos por él pero vean aquellos aquellos este creo que andan de locos entre chivos porque son dos dos sementales y bueno que les digo ya se van a empezar a dar de golpes ahí de topes más bien vean este chivo agarra parejo anda como que medio locochón aquí siempre hemos visto el chivo manflor pero hoy hoy no llegó el chivo manflor vean nada más este es otro chivo normalmente como les digo en el estado de Puebla Cuernavaca Oaxaca predomina más el chivo de diferentes razas este es un boer precioso veanlo nada más este boer en cuanto está viejo este boer en cuanto está ese lo vamos a dar más barato el dos seiscientos dos seiscientos vean nada más este es un semental hermoso vean dos mil seiscientos y así como ven ustedes hay variedad vean aquí anda de necio acomode el lugar tras de las chivas este es un relajo aquí hay otro chivo abuelo bueno ya ya se prendió el asunto y andan de de locos todos chivos y chivas y bueno el mero jefe que está aquí vean el mero jefe que está aquí no hace nada vean allá hay otro que bonitos colores tienen y pues ya escucharon ustedes desde tres mil pesitos y hasta más baratos dependiendo el que ustedes quieran vean pero al parecer andan inquietas las chivas por eso los chivos andan ahí uno sobre otro uno sobre otro pero bueno y hasta sobre las chivas porque ya si es un relajo pero como les digo miren el jefe el chivo negro miren nomás se les queda viendo tres mil pesos por esa chulada de chivo y vean nada más que bárbaro este también está hermoso y hay varios y hay buena calidad de animales en este corral mi hijito que les parece vean mi gente que bonito este brahman está hermoso este animal quieren 25 mil pesos por él ven nada más el portecito del torito la verdad este está hermoso este animal déjenles voy a mostrar el otro quieren este 25 mil por esta chulada y déjenme mostrarles el otro el otro está acá déjenme mostrar a ver vean nada más aquí está el otro por este quieren 23 mil pesos estos animales se crían en Santa Ana Coatepec acá en Puebla créanme que están hermosos estos animales esta raza se cría ahí unos pues son un poquito más agresivos vean este este es como que más más mañosón verdad un poquito más loco pero pues está bonito 23 mil pesotes quieren por esta chulada veanlo nada más veanlo nada más 23 mil pesotes y por el otro 25 pero como les digo van a encontrar animales hermosos este es otro que funciona para el reparo veanlo este otro toro funciona para el reparo pues ya escucharon 25 23 mil pesos estos animales qué les parece hermoso ganado encontramos aquí en la Trinidad Tepang vean mi gente encontramos un chivito australiano quieren 2.500 por él vean nada más qué chulada yo le digo el chivo abuelo porque vean el colorcito que tiene qué chulada qué chulada de animal dos y medio quieren por él el color es como de abuelo de pelo de abuelo vean nada más qué bonito 2.500 nunca había visto un chivito australiano vean nada más la cornamenta pues un poquito más curviada que los demás chivos pero algo bien algo bonito vean nada más qué chulada de chivito australiano en 2.500 créanme que bien vale la pena precioso animal y vean aquí aquí estaba comiendo bueno aquí les tienen su este su sacatito molido y bueno qué les digo el chivo no deja de hacer su chamba como semental verdad veanlo nada más qué bonito la verdad vale la pena es un chivo australiano hermoso de 2.500 pesos vean mi gente este toro charol está precioso está increíble el animal veanlo nada más qué portesote tiene cuánto es lo que pide cuánto es lo que pide por él 30.000 pesos por él y vean nada más la verdad vale la pena vean nada más qué chulada de animal dicen que es bien mansito que es tranquilito así es que pues últimamente esta plaza hemos encontrado de los dos tanto de de reparo de espectáculo como todos los mansitos veanlo bueno si se inquieta porque se espanta por los carros que van pasando vean nada más qué chulada 30.000 pesos qué bonito está lo crearon desde pequeño modelo hola modelo se llama modelo veanlo nada más qué bonito está qué bonito toro la verdad vale la pena y veanlo también huele a las vacas y pues quieren andar de garañón pues ya pusieron ustedes 30.000 pesos espérame que es un buen precio para este charón hermoso vean mi gente pues así es como llegan los ganaderos con sus borregos y chivos bueno aquí este amigo pues al parecer viene a comprar viene a comprar vean nada más así es que unos llegan a comprar otros llegan a vender y hay pues un poquito de todo vean nada más qué les parece y esto es la plaza ganadera la plaza ganadera de la Trinidad Tepango que se instala los días sábados vean allá hay otro corral de borregos chivos ahorita vamos a buscar otros buenos animales a ver qué qué más encontramos apenas están llegando los ganaderos al ratito ya no caben las camionetas con los animales pero por el momento ahí va ahí va llenándose déjenme ver qué animales vemos aquí hay un toro muy bonito aquí vean nada más mi gente estos toros están increíbles son todos tiernitos pues yo creo que apenas llegan al año ¿verdad? vean nada más están buenos para el reparo este tienen un carácter un poquito pesado vean este veanlo 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 ya se zafó ya se zafó ya se zafó ya se zafó hay que tener cuidado con ese ya se zafó vean nada más ese ya se zafó hazte un lado porque ese ya se zafó son de reparo esos y vean este otro ¿eh? este tiene un genio pero horrible horrible este ¿eh? vean nada más qué bárbaro déjenme ver porque aquel ya se zafó ese toro ya se zafó y tiene un carácter pero terrible así como lo ven ustedes bueno el señor ya lo tiene pero este veanlo están muy bien tienen el carácter para todos los reparo veanlo nada más pues ya lo lo tienen ya lo agarraron ¿eh? y vean nada más este otro vean este es increíble así como lo ven hace ratito se me aventó tienen un carácter fuerte quieren 30 mil pesos por los dos vean nada más para aquellos que buscan eh toros para el espectáculo ¿verdad? aquí hay dos aquí hay dos 30 mil pesos el par pero qué bárbaro ¿eh? están pero con un carácter pesadísimo estos dos animales muy muy bravos los dos vean nada más vean nada más apenas sintió que se subió y este y quería patearlo vean nada más qué bárbaro véanlo 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 ven que les mencionaba que aquí hemos encontrado mucho toro de reparo mucho toro para espectáculo pues vean este no es la excepción véanlo véanlo nada más qué bárbaro qué genio tan terrible tiene este amigo eh véanlo nada más pues ya vieron ustedes ya escucharon 30 mil pesos el par de estos animales qué bárbaro qué carácter tienen vean mi gente este chivo qué bonito está cuatro y medio quieren poner qué les parece cómo lo ven ustedes es hermoso la verdad está está bonito está tiernón está hermoso el animal cuatro y medio bien que los vale este chivo qué portecito tan bonito tiene la cornamenta la cornamenta un poquito grandecilla pero véanlo eh a lo mejor a don carmelo le llegamos a llevar uno hay que pensarlo un poquitito pero de que le llevamos uno le llevamos uno vean nada más qué chulada de chivo en cuatro y medio vean mi gente van a bajar ese ese caballo véanlo qué bonito está está un poquito delgado pero la verdad el porte del animal está muy bien y vean hay variedad de colores de caballos aquí vean nada más qué bonitos están ahorita vamos a preguntar los precios desde allá vamos a arrancar para ver qué tal qué tal está vean mi gente aquí hay unos toritos suizos este ya viene cruzado pero está hermoso quieren 13 mil ochocientos qué les parece veanlo nada más tiene su su mancha en la su mancha blanca en la frente 3800 la verdad el animal está muy bien son suizos estos toritos son tres véanlos pues 3800 qué les parece la verdad los animales están muy bien una chulada una chulada véanlos nada más todavía van a dar mucho están tiernos no tienen ni un año no tienen ni un año vean aquel qué precioso está este es el que más se arrima pues 3800 créanme que valen la pena estos estos toritos hermosos vean nada más mi gente este caballo blanco que está aquí quieren 10 mil pesos por él de cierta manera tiene rienda básica pero el animal es mansito para trabajo véanlo nada más qué chulada la verdad está hermoso 10 mil pesotes créanme que vale la pena y esta yegua que está aquí véanla nada más quieren 15 mil quieren 15 mil pesos por ella hay que engordarla un poquitito más pero el animal está hermoso créanme que pues bueno estuvimos de cierta manera y todavía estamos en temporada en donde baja mucho la pastura y bueno pues lamentablemente los animales llegan a bajar de peso un poco pero vean nada más qué chulada 15 mil pesos esta yegua hermosa 15 mil y 10 mil este caballo vean mi gente qué chulada de todo quieren 21 mil pesos por él la verdad está barato vean vean nada más véanlo es un poquito inquieto este pero es un braman precioso veanlo nada más qué bárbaro 21 mil pesos y hay una vaca sardo que está del otro lado ahorita se las voy a enseñar para que vean ustedes que también está hermosa de igual manera quieren 21 pero vean este toro qué precioso está vean el portesote la verdad el animal está muy bien para pie de cría o para carne ya está bueno ya está bueno véanlo con un carácter de la fregada pero bonito el animal déjenme pasar a este lado aquí está la vaquita sardo vean 21 mil pesos quieren por esta chulada qué les parece esta vaquita pues es de segundo parto pero la verdad el animal está increíble todavía tiene mucho que dar una vaquita sardo preciosa de 21 mil pesos pues ya escucharon ustedes los dos animales están increíbles y créanme que valen la pena 21 mil pesos cada animal qué les parece mi gente vean nada más mi gente este potro que está aquí quieren 15 mil vean el portecito que tiene qué bonito animal es pues de cierta manera un potro a lo mucho de dos años y medio pero es muy muy puede ser también un poquito inquieto es un poquito inquieto 15 mil pesos quieren por ahí vean nada más qué chulada qué chulada de animal la verdad está hermoso este potro el color muy bonito un colorado precioso y lo más chistoso es que tienen este alazán aquí que de igual manera está en 15 mil pesos y es muy tierno es muy tierno de edad también pero por lo mismo es un chamaco pero un potrillo pues tiende a inquietarse y a echar patadas con los demás potros veanlo veanlo lo ven es un poquito inquieto un poquito inquieto bueno de igual manera pues la camioneta se está haciendo hacia atrás verdad y como que suelen espantarse un poquitillo pero como les digo los animales están hermosos simple y sencillamente que pues por lo mismo que son potrillos son inquietos vean ese que está ahí quieren 10 mil pesos por este quieren 10 mil pesos es de igual manera un potrillo y pues un poquito enojón vean este alazán por este quieren 15 mil como les digo pero como les digo son potrillos pues por lo mismo son muy inquietos vean este anda echando pleito con el alazán desde hace rato vean por este quieren 10 mil pesos apenas va agarrando cuerpo está tiernito tiene a lo mucho un añito veanlo veanlo que bonito está la verdad el animal está tiernito le falta muchísimo que dar pero pues bueno el precio está cómodo 10 mil pesos y los otros dos 15 mil pero veanlo es mañoso es mañoso y es este pues un poquito agresivo por lo mismo que son garañones los tres los dejan juntos y empiezan a pelearse entonces ahorita lo que están haciendo es separarlos porque pues ya se empezaban a dar sus pataditas veanlo 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 ya está echándole pleito al otro es lo que les digo no pueden estar juntos porque luego luego empiezan a a darse de patadas por lo mismo que les digo son potros son potros son como los chamacos empiezan a echar pleito y empiezan a calarse veanlos aquel a fuerzas quiere echarle la bronca veanlo veanlo así son los potros por eso cuando ustedes compren de dos a tres a cuatro potros nunca los amarren juntos porque se van a golpear se van a lastimar porque son literalmente potros enteros y pues se agarran se agarran a patadas como ven que les parece mi gente chulada 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 de animales vean mi gente que bonito este seguro está increíble quieren 26500 vean nada más que tamaño de este pues de toro pero vean ustedes díganme con que viene cruzado porque ya el como se llama pues la cornamenta ya la tiene hacia atrás este toro y está increíble está pesando unos 700 kilos vean nada más que animal tan hermoso 26500 créanme que los vale este animal está impresionante está grandísimo grandísimo vean nada más que bárbaro chulada chulada de animal y es manso ya lo anduve aquí acariciando ya lo anduve acariciando y no 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 se enoja se ve que es garrinchudo pero no no ya lo anduve acariciando y la verdad vale la pena 26500 qué les parece y ahorita les voy a mostrar otro les voy a mostrar uno que está del otro lado chequen vean mi gente este potro precioso quieren 12 mil pesos por él vean nada más el color es un vallo bonito está tierno de cierta manera pues es un potro un potro precioso vean nada más que bárbaro el precio está muy bien el caballo tiene mucho mucho que dar todavía y la verdad pues qué les digo tiene bastante bastante que dar este animal 12 mil pesos créanme que es un precio muy muy cómodo muy cómodo la verdad vean nada más qué chulada el color hermoso y bueno qué les digo este caballo va para mucho todavía y pues 12 mil pesotes créanme que es un buen precio qué bonito animal vean nada más este otro de igual manera 26500 pero qué chulada qué chulada de animal véanlo nada más qué bonito está la verdad vale la pena son animales increíbles son animales impresionantes que ustedes pueden ver pues cuando vengan las plazas los ven en vivo y se sorprenden porque son animales demasiado grandes pero créanme que los vale 26500 por el que está del otro lado que es el brahman el perdón el cebu que está increíble y por este vean nada más qué hermoso es este chulada 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 de animales vean este potro está enterito tiene dos años si quieren 10.500 por él y véanlo como pues el potro entero es garañón y olfatea las yeguas y pues se aloca se aloca anda un poquitito inquieto relincha cada rato porque pues me imagino que por aquí andan unas yeguas véanlo nada más qué bonito está el color muy padre 10.500 créanme que vale la pena es un potro enterito precioso mi gente vean nada más el portecito que tiene va para dar mucho este animal muchísimo veanlo qué bonito potro de 10.500 pesos vean mi gente este toro qué precioso está quieren 22.000 pesos por él la verdad está barato 22.000 pesos qué chulada de toro vean me gusta cómo se ve con la cornamenta que tiene se ve muy presentable la verdad el animal vale vale la pena vean qué bonito está es increíble un toro hermoso de 22.000 pesos el color muy bonito ya viene cruzadito pero está hermoso qué les parece chulada de toro de 22.000 pesos vean mi gente qué potro tan hermoso está aquí en esta camioneta tiene como dos años eh quieren 16.000 pesos por él vean nada más qué bárbaro qué color tan bonito está enterito el animal veanlo nada más y lógico siendo un potro entero pues como les digo orfatean a las yeguas y se inquietan un poco pero veanlo nada más qué chulada de potro el color qué bonito y aparte su pelaje es muy fino brilla muy bonito con el sol veanlo nada más qué bárbaro qué chulada de potro pues ya escucharon ustedes 16.000 pesos por él créanme que vale la pena es un caballito precioso veanlo nada más qué bárbaro el cuello que tiene qué precioso animal créanme que vale la pena veanlo 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 nada más ya nos regaló un relinchido qué bonito potro de 16.000 pesos mi gente chulada de animal vean mi gente este sardito negro qué precioso está quieren 22.500 pesos por esta chulada veanlo nada más está pesando aquí unos 480 por ahí así unos 480 unos 480 kilos está pesando veanlo nada más qué bonito está el animal está enterito veanlo qué les parece una jiba pequeña coquetón el toro y 22.500 créanme que los vale precioso este torito y les voy a enseñar uno de este lado este es un este pues es otro crucita de de sardo negro véanlo nada más qué precioso está vean la más chulada de animal de igual manera 22.500 quieren poner está barato el ganado aquí en la Trinidad Tepango créanme que así vale la pena vale la pena porque son todos enteritos bonitos completos preciosos véanlos qué chulada este también es crucita de sardo negro pero está precioso el animal véanlo nada más qué bárbaro pues 22.500 un buen precio para cualquiera de estos dos animales hermanos vamos amigo baja es una yegua es un caballo es un caballo ven nada más lo van a bajar anda ahí anda ahí como que si bajo no bajo véanlo nada más qué bonito está brilla muy padre vean nada más un caballito precioso ahorita preguntamos déjenme ver cuánto piden por él está bonito véanlo está bonito está bien está enterito cuánto piden por él cuánto piden por él 17.000 pesos 17.000 pesos cuánto tiene de edad como unos 3 años tiene como 7 años 7 años ah me fallaron 4 7 años si quieren 17.000 pesos por él pero está me puede remontar la verdad no hay no es no es alteradón no wow pues ya vieron rienda básica es mansito es mansito este caballo vean este con bozal con freno con bozal con freno bien trabajado vean nada más pues 17.000 pesos y 7 añitos véanlo qué claro no se le quita lo garañón verdad no se les quita lo tremendo estos animales qué bonito está la verdad vale la pena qué chulada de caballo vean nada más mi gente pues este es un brahman el clásico color conejo que le llaman vean nada más 22.000 pesos quieren por él a lo mucho tendrá un año está tierno está tierno este toro veanlo nada más qué bárbaro el portecito que tiene está muy muy bonito la verdad tiene muchísimo que dar este animal qué les digo precioso toro de 22.000 pesos vean nada más a veces nos sorprendemos porque bueno fuimos a Oaxaca y vimos muchísimo ganado muy muy bueno pero yo siento que este año si subió mucho mucho el ganado de precio allá en Oaxaca yo lo sentía así y aquí en esta zona de de Puebla pues bajó 22.000 pesos créanme que vale la pena es chulada de toro enterito está pesando aquí unos 400 kilos más o menos 450 450 está pesando esta chulada vean nada más qué bonito toro pues ya vieron ustedes 22.000 pesos chulada de animal créanme que vale la pena vean mi gente esta potranca que está aquí quieren 20.000 pesos por ella vean nada más qué chula está tiene 6 años de edad caray tiene muchísimo que dar esta potranca vean nada más qué bárbaro impresiona el porte que tiene es una potranca cuarto de milla preciosa 20.000 pesos la verdad a mí se me hace muy muy barata para el porte que tiene esta yegua vean nada más qué bárbaro qué animal tan hermoso qué les parece mi gente pues chulada chulada de yegua de 20.000 pesos vean nada más qué bárbaro el color una potranca impresionante mi gente vean nada más mi gente pues me subí aquí a este camión para grabar a este braman rojo vean nada más vean nada más qué chulada está enorme este animal está muy bien está bien cuidado vean vean qué precioso animal la verdad vale la pena es una chulada de toro 28.000 pesos quieren poder vean nada más créanme que el precio está súper cómodo para la calidad para la calidad que tiene este animal es increíble 28.000 pesos cuesta este braman rojo y vean nada más pues estoy literalmente arriba de esta camioneta vean y todo esto que ustedes están viendo por aquí pues es la plaza ganadera de la trinidad de pango vean nada más qué bárbaro qué les parece mi gente y bueno pues como les digo 28.000 pesos créanme que es un buen precio para este braman rojo hermoso vean nada más qué bárbaro qué porte de toro vean nada más mi gente este caballo qué precioso está quieren 17.000 pesos por él vean el porte del animal está precioso está enterito créanme que pues hay caballos que la verdad impresionan con el porte a lo mejor no son de una gran raza como pues muchos buscan verdad pero créanme que hay buenos este es este trae un cuartito de milla pero de verdad está precioso 17.000 pesos créanme que el precio está súper cómodo no es caro a veces en esta temporada de lo que viene siendo desde abril mayo junio ajá los animales tienden a bajar de peso tienden a bajar de peso muchos vacas chivos borregos caballos porque la pastura se escasea la pastura se escasea créanme que pues el ganadero batalla mucho para poder alimentar a su ganado mucha gente dice ah no pues no los cuidan bien no es que no los cuiden bien lo que pasa es que la pastura baja baja en cuestión a a la cantidad escasea vamos y la poca que hay sube de precio y la verdad pues si los ganaderos se las ven negras pero pues hay que apoyarlos ven nada más pues 17 mil pesos un buen precio para este caballo hermoso y vean aquí andamos acá arriba estamos arriba de la camioneta vean para abajo hay que agarrarnos bien porque si no pues bueno mi gente que andamos en la trinidad de pango una plaza ganadera hermosa que se instala los días sábados acá en Puebla chulada de animales creenme que valen la peluja vean mi gente que bonito todo está increíble este suizo pero cruzadito con que será ustedes díganme como con que lo ven cruzado porque la verdad el animal está enorme está pesando que unos 480 kilos por ahí así unos 480 kilos vean nada más no es agresivo el animal simplemente pues es un poquito inquieto pero de que esté hermoso está hermoso vean nada más y quieren 24 mil pesos por él el animal vale la pena aquellos que ven el video y les guste pues vean nada más dense una vuelta aquí a la trinidad de pango llega buen ganado para que ustedes se animen a venir y pues a lo mejor se llevan un buen toro como este vean nada más está bien cuidado bien comido el animal está hermoso que les digo vean nada más 24 mil pesos el precio está súper cómodo no es caro el ganado aquí en la trinidad de pango vean nada más que bárbaro que animalísimo está enorme y pues bueno como les digo no es agresivo simplemente es un poquito inquieto veanlo chulada de toro la verdad vale la pena este animal vean nada más mi gente que bonita este llegó a pinta ya está cargada ya está cargada vean nada más que chulada que chulada de yegua ya está cargada tienen dos tiene dos meses cuánto es lo que piden cuánto me dijiste viejo veinte varitos veinte mil pesos piden por ella ya tiene dos meses de cargada vean nada más que preciosa yegua me encanta a mí el color bueno los los animales pintos llaman mucho la atención la verdad a mí me llaman mucho la atención vean nada más que preciosa está pues ya escucharon ustedes veinte mil pesos cuesta esta yegua preciosa ya tiene dos meses de gestación como la ven chulada chulada de yegua mi gente vean nada más qué bonita está vean nada más mi gente esta vaca es como de segundo parto está hermoso el animal vean el tamaño que tiene no nos dan el precio ahorita porque están tratando están tratando con el comprador ya saben que aquí pues hay que respetar de cierta manera cuando están en la plática verdad para la venta del animal ahorita están tratando así es que no nos pueden dar el precio pero chequen nada más qué bonita vaca de segundo parto un animal enorme hermoso qué les digo qué les parece de verdad vale la pena vale la pena está pesando más o menos una media tonelada pero pues qué les digo chulada de vaca y bueno ahorita hay que respetar por qué están tratando el precio vean nada más mi gente este potro anda demasiado brioso quieren este cuánto es lo que pides seis mil ganan nada más quieren seis mil por este potro anda entero anda brioso olió una yegua y luego luego se puso locochón veanlo nada más qué bonito animal anda a las vivas verdad huele a las yeguas y se pone loco veanlo nada más qué barbara qué hermoso animal chulada chulada de este potro de seis mil pesos bien barato vean nada más qué bonito animal veanlo veanlo anda como que buscando a ver por dónde por dónde se acomoda por dónde se va porque pues animal anda loco por las yeguas seis mil pesotes créanme que está súper barato este potro vean mi gente este toro está está impresionante está grandísimo es un suizo enorme quieren veinticuatro mil pesos por él vean nada más está pesando unos seiscientos cincuenta kilos la verdad el animal está impresionante vean nada más el tamaño que tiene es increíble el toro está hermoso está bien cuidado pero a mí se me hizo muy barato veinticuatro mil pesos el precio créanme que el animal está increíble algún día que ustedes tengan la oportunidad de venir a la plaza me van a dar la razón porque estos animales impresionan el tamaño verlos de frente o a veces tocarlos o estar cerca de ellos impresiona la verdad los animales están impresionantes veinticuatro mil pesos veinticuatro mil pesos un buen precio para este toro hermoso vean mi gente este burrito que precioso está el color el color me llama mucho la atención muy bonito la verdad está hermoso este burro y quieren este cinco mil quinientos por el el precio está cómodo muchos hablaban de que de que los burritos pues están este extinguiendo no sé si sea cierto verdad pero pues bueno yo aquí he encontrado muchos animales de esta raza verdad estos burritos hemos encontrado en las plazas galerías bastantes bastantes burritos creo que son una chulada ojalá y no se estén extinguiendo quieren cinco mil quinientos por este vean nada más que bárbaro son animales hermosos animales para la chamba animales pues demasiado dóciles que les parece cinco mil quinientos un buen precio para este burro precios vean mi gente estos becerros que bonitos están quieren nueve y medio por cualquiera de los que están aquí son cinco hay uno que está volteado para allá pero me llaman la atención ya les dieron su milpa para comer vean nada más una milpita verde sabrosa que se están echando estos animalitos veanlos que bonitos están la verdad vale la pena chulada 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 de becerros que pues ya están comiendo quiero mostrarles un caballito que edad tiene este tres meses patrón tres meses y cuánto piden por esta chulada dos mil pesitos dos mil pesitos es un caballito un potrito ah ya se vendió que bueno pues ya se vendió este potrillo vean lo tienen agarrado de la colita vean ah ya ya lo van a amarrar vean eh ya lo van a amarrar a ver primero ahí está vean nada más el caballito ya se vendió tiene tres meses y se vendió en dos mil pesos pero veanlo es un poquito arisquito veanlo 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 un poquito desesperado ustedes venían sin nada vean nada más ya lo tienen aquí eh que bonito caballito que bonito potrillo eh tres mesesitos y ya ya lo tienen aquí vean nada más que hermoso animal salió en dos mil pesotes que chulada vean mi gente esta burrita que bonita está ya está cargada hijo no cuánto piden por ella ya la vendieron wow ya la vendieron ya está vendida wow que padre pues vean nada más ya vendieron ya vendieron esta burrita que bueno me da gusto esta vean mi gente pues aquí se vende de todo hay plantas hay este dicen que mezcal pulque si ahí está el pulque vean que les parece aquí hay pulque y vean estos dos este animales que llevan para allá para la plaza que bonitos eh la verdad se ven súper a todo dar vean nada más y pues esto es la plaza ganadera de la Trinidad Tepango que se instala los días sábados mi gente vean nada más eh lazos eh riatas para los toros vean y ya llegamos al área de los chivos de nuevo vean hay varios varios animales eh ya ya por donde quiera están los vendedores ya saben ya se les dio la pulga esta chivita corre corre que no te agarren corre ya ahorita la agarran vean no se deja bueno vamos a ver hasta donde llega ah ya tiene hambre nada más ya la agarraron vean este chivo semental que precioso hasta quieren tres y medio vean nada más a ver diganme ustedes que raza le ven a este chivo eh porque pues bueno es o no sé ustedes diganme la verdad el chivo está precioso vean nada más que bárbaro eh véanlo que bonito animal tres y medio tres y medio créanme que vale la pena un chivo precioso vean nada más que hermoso animal jejeje el cortezote que tiene pues está pesando más o menos unos 50 kilos está para pie de cría oh al aplicar estas gotas pues ya está listo para la barbacoa jejeje que bonito tres y medio un buen precio para este chivo créanme que vale la pena vean nada más mi gente que hermoso par de chivos quieren tres y medio este está precioso que les digo este está hermoso este chivo veanlo está bien cuidadito ha de pesar como unos 55 kilos a 60 y este que está aquí ha de pesar como unos 50 pero vean nada más que chivo tan hermoso tres y medio cada chivo vean este que bonitos animales la verdad son una belleza los colores de estos animales son son impresionantes vean nada más que les digo tres y medio cada chivo chulada 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 de animalitos hermosos mi gente vean nada más vean mi gente que chulada de borrego dorpe quieren 5 mil por él vean nada más que bonito está está pesando 80 kilos es un animal hermoso un semental precioso 5 mil pesos créanme que vale la pena veanlo que bárbaro que buen porta de borrego la verdad como semental créanme que me imagino que con las borregas ha de dar unas crías tremendas vean nada más pues ya escucharon ustedes 5 mil pesos esta chulada de borrego dorpe vean nada más 80 kilos créanme que si los vale los 5 mil este animal hermoso vean vean mi gente nos vamos a comprar un agua un agua aquí con esta señora que pues anda por toda la plaza ya saben que aquí los ganaderos ambulantes pues hacen hacen su labor para apoyar a todos los ganaderos que tienen calor verdad y bueno también nosotros que andamos aquí pues de cierta manera pues nos ayudan mucho así es que vamos a echarnos una agüita mi gente que les parece verdad mi gente el montón de lechones que hay aquí 850 los pequeños y 1300 los grandes pero vean cuántos son estos siguen entrando a la comida aquellos ya comieron están tirando la flojerota vean nada más cuántos son qué bárbaro qué bonitos cerditos ya escucharon ustedes de 850 a 1300 dependiendo el animalito vean nada más este negro se ve precioso y se quedan viendo a ver a ver qué voy a hacer vean nada más y por acá hay más grandecitos que son los de 1300 vean este negro que es de 1300 allá hay uno blanco de 1300 y hay varios hay varios pero vean nada más son unos cerditos hermosos mi gente cerditos preciosos vean mi gente aquella marranita qué curiosa se ve tiene la cara chata pero así es la raza quieren 5 y medio verdad por ella vean nada más una chulada de marranita la verdad está bien cuidada está bien gordita y como el clásico marranito come y a dormir a dormir un buen rato hasta que llegue el dueño el nuevo dueño vean nada más 5500 créanme que vale la pena está preciosa y este cerdito que está aquí de igual manera está descansando veanlo nada más quieren 4000 pesos por él pero la verdad el animal está precioso y de igual manera ya comió y a roncar porque es lo que hacen los marranitos por eso dicen que nos dan más del puerco porque comemos y a dormir vean la marranita ya se levantó qué bonita está vean nada más es chata es chata pero bonita qué les parece ya se está echando otra vez y vamos a seguir durmiendo un rato más qué bonitos animales créanme que vale la pena mi gente chulada de par de marranitos vean mi gente les están dando vean mi gente les están dando de comer estos cerditos están en 1200 vean nada más qué chulada de animales pintitos preciosos 1200 créanme que es un buen precio aquel no se quiere ni levantar a comer pero ya les echaron su maíz veanlos vean estos qué bonitos están 1200 estos los más pequeños lógicamente porque hay dos grandes vean esos grandes están preciosos veanlos nada más qué barro aquí están estos dos grandes en cuánto están dos y medio dos y medio pero esos qué raza son vean nada más vean nada más qué chulos están la verdad los animales están increíbles pura carne vean ya les echaron su maíz andan ahí buscándole andan buscando andan andan buscando el maíz que les echaron y vean qué barro vean el porte de este pura carne estos animales chulada pues ya escucharon el precio dos y medio y 1200 qué les parece vean mi gente pues esto es la trinidad Tepango aquí se vende de todo vean los anafres los machetes de herramienta en sí vean nada más por acá están las carretillas o más bien las cucharas de las carretillas no sé cómo le llamen hay llantitas usadas tambos hay de todo chácharas primordialmente vean nada más y por acá la clásica ah no esta es birria esta es birria por aquí venden birria vean nada más a lo mejor ahorita la probamos a lo mejor está buena verdad nunca se sabe vean por allá ahí están los los utensilios para el agua los tinaquitos verdad para el agua ahora que esté escaseando pues este comprar este comprar algo de estas tinas que están aquí para guardar agua y bueno qué les digo aquí en la trinidad Tepango ahorita vamos a pasar por el lado del forraje para que ustedes vean qué tal vean nada más aquí están las aguas aguas frescas vean nada más qué les parece mi gente pues sigan viendo porque todavía nos falta mucho 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 que recorrer vean mi gente pues estas son las pacas de alfalfa acá en la trinidad Tepango vean nada más están a 150 la paca qué les parece allá hay más alfalfa y bueno qué les digo les será yo otro poquito más pero de igual manera a 150 pesos la paca qué les parece vean mi gente pues aquí están las pacas de Zacate no está el encargado de aquí no sabemos el precio ahorita se los averiguamos pero estas son las pacas de Zacate mi gente qué les parece vamos a buscar al dueño por aquí deben estar vean nada más mi gente pues ya encontramos a los encargados y aquí están llenando este una camioneta más con pacas de Zacate aquí la paca está a 90 pesos vean nada más gracias a Dios ya empezó a llover y bueno pues la pastura y lo que es el forraje para el ganado pues ya empieza a abundar otra vez porque créanme que ellos se la ven negras en tiempos de sequía y la verdad este la poca pues el poco forraje sube de precio vean nada más aquí están llenando esta camioneta y qué bueno me da gusto que haya venta porque a eso se viene a chambear a 90 pesos la paca de Zacate vean nada más la pura chamba con esta gente de verdad mis respetos para esta gente que pues se dedica al campo créanme que aquí es como una cadenita todos tenemos que ayudarnos para que pues salgamos adelante vean nada más pues ya escucharon ustedes a 90 la paca de Zacate vean mi gente pues aquí la señora ya compró sus pacas de alfalfa y los costales de Zacate Molido aquí la alfalfa se la dieron a 120 y el Zacate está en 48 bueno el Zacate Molido está en 48 vean nada más pues como les digo sube el precio porque caray se escasea hay un tiempo en que el forraje del ganado se escasea y lo poco que hay sube mucho de precio pero pues no queda de otra más que los que se dedican al ganado pues a buscar la manera de sacar los animales adelante porque el animal él no sabe de horarios de comida lo que quiere el ganado es comer que les parece pues chulada de de trabajo que realizan estas personas vean mi gente la pura chamba aquí la pura chamba aquí nadie descansa vean nada más aquí están los costales de 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 Zacate Molido y ahorita van a empezar a llenar esta otra camioneta y que bueno pues me da gusto me da gusto me da gusto que que haiga venta verdad porque de eso se trata vean nada más aquí ya van a empezar a a echarle este los costales a esta camioneta vean nada más ahí van no sé cuánto se van a llevar pero créanme que pues todo esto es para el ganado créanme que los ganaderos más bien hacen el esfuerzo por seguir manteniendo a sus animales y pues de cierta manera dedicarse a la venta del ganado y como les digo esta es una cadenita unos se dedican al forraje otros se dedican a crear ganado otros se dedican a comprar a la venta de la carne y bueno ya saben esta es una cadenita que hay que apoyarnos todos porque pues como nosotros aquí andamos en la publicidad ya saben que pues apoyamos a todo el gremio ganadero y a todos los campesinos se trata de que este país siga y siga produciendo porque pues la verdad es una maravilla México y vean nada más siguen y siguen echando más bultos de zacate molido mi gente y ya saben aquí está a 48 pesos que les parece vean mi gente aquí venden el manojo de zacate pero este tiene otro nombre ¿cómo se llama este zacate señora? es el zacate elotero zacate elotero no da elote si no si los da pues de cierta manera tiene aquí algo de elotes vean nada más y este manojo ¿en cuánto está? como de a 12 de a 10 pesos y a 12 vean nada más y trae sus elotes todavía vean nada más aquí hay elotes aquí hay elotes aquí hay elotes aquí hay elotes donde quiera hay elotes ¿qué les parece? es el zacate elotero pues es el forraje para el ganado vean nada más aquí aquí hay elotes y por aquí hay hay elotes y aquí hay elotes y donde quiera hay elotes pues qué padre pero se me hace muy barato la verdad 10 a 12 pesos pues el manojo ¿qué les parece? déjenme ver si sí trae el elote bueno vean nada más mi gente pues aquí se vende el manojo de alfalfa pero es un manojo bien grandote no crean que es un manojito está en 50 el manojo vean nada más el tamaño qué bárbaro aquí pues de frente estamos viendo dos manojos nada más vean nada más esto es para los conejos para los pollos para los puercos y de cierta manera para pues el ganado ¿verdad? vean nada más a 50 el manojo vean el tamaño están grandotes vean aquí está pues nuevamente el manojo pero aquí está un pesito más caro aquí vale 13 pesos y vean nada más y se vende porque se vende este lo venden así porque pues de cierta manera hasta luego hasta luego hasta luego de cierta manera pues dicen que el granizo lastimó la milpa y bueno ya este elote ya no ya no creció y es por eso que se vende para el forraje del ganado vean nada más a 13 pesos el manojo de elotero le llaman vean nada más y ya casi terminan ya casi terminan vean allá están este echándole a la camioneta ¿verdad? vean ¿ya vieron? wow están echándole a la camioneta este los manojos de elotero ¿qué tal lo consume el ganado? ¿bien? bien ¿verdad? y más por el elotito wow por el elote que lleva vean nada más y ya están por terminar ¿qué les parece? y les encanta lo verde a los animales ¿verdad? vean nada más no es lo mismo que el forraje seco no este les da que más vida todavía los engorda más wow pues vean nada más ya casi terminan de llenar ¿eh? chivos borregos caballos toros todos comen esto elotero que bueno me da gusto que que se esté mejorando el tiempo porque ahorita ya había hecho mucho sol ahorita ya empieza a llover un poquitito ¿verdad? pues ya al menos ya hubo algo ya humedeció un poco pues vean nada más ya están terminando de llenar la camioneta y le van a echar más vean vean nada más que bárbaro pues como verán ustedes sigue y sigue la chamba y me da gusto que se venda que bueno que se aprovecha el forraje para todo ya sea el 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 manojos de alfalfa y manojos de de mil pelotera y bueno que les digo la idea es que pues se está vendiendo y vean ya el muchacho ya casi termina ya casi termina se van a pasar más para allá porque pues bueno ya este ya se vació esta camioneta vean ya se vació esta camioneta y ahorita van a este van a seguir le echando allá y vean nada más pues van a cargar bien esta camioneta y créanme que este se vean vean allá llegó otro bueno allá aventaron otro 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 este manojo y allá viene otro manojo más vean eh que les parece y ahí va otro manojo más vean que bueno eh ya casi termina el muchacho de vender todo me da gusto de verdad me da gusto que se venda y se venda y se venda y los animalitos tengan que comer vean nada más y vean todo para allá pues hay manojos de del forraje lotero que le llaman vean nada más y por acá llevan el zacate pues son bueno estas son las pacas de zacate recuerden que estas están a 90 pesos y vean por allá hay alfalfa y hay un poquito de todo pues ahorita estamos aquí en el área del forraje del ganado mi gente que les parece esto es la alternidad de pango puebla mi gente la plaza que se instala los días sábados y créanme que pues van a encontrar de todo vean nada más que les parece hay un poquito de todo para el ganado vean nada más vean nada más y sigue y sigue y sigue la venta del forraje para el ganado vean mi gente lo que encontramos aquí ahorita pues gracias a dios ya empezó a llover y por allá no sé que sea que es aquello el pasote que es aquello no sé muy bien pero esto de aquí es frijol vean nada más está sembrado completamente el terreno de frijol pues gracias a dios ya empezó a llover ya por ahí empieza la cosecha de muchas legumbres frutas verduras ya hay un poquito de todo que bueno porque el calor ya nos había dado pero duro que les parece mi gente bonito frijol no ahí va agarrando vuelo bueno mi gente pues que les parecieron los precios aquí en la Trinidad Tepango creanme que vale la pena darse una vuelta buenos animales buenos toros buenos borregos buenos chivos buenos caballos pues hay un poquito de todo mi gente ya saben que andamos de uno para otro esta plaza de ganaderas se instala los días sábados mi gente aquí en Puebla aquí en la Trinidad Tepango Puebla esta plaza pues de cierta manera tiene dos áreas ahorita estamos en el área de los borregos chivos y del otro lado es el área de el ganado pesado nada más estamos usando la avenida y pues bueno espero que les haya gustado el video mi gente ya saben que andamos de uno para otro bendiciones y mi gente hermosa nos vemos nos vemos nos vemos en el siguiente video saludos pues vámonos mi gente vámonos vámonos vean nada más allá viene este el camión más bien la camioneta cargada de forraje elotero es milpa elotera que le llaman aquí y bueno de cierta manera se vende porque pues este se echó a perder de cierta manera la milpa con la granizada ya no creció el elote y pues lo utilizan verdad como este como forraje para el ganado y vean pues aquí como está este show vean nada más se venden botas se vende de todo aquí en la trinidad te pango esta plaza ya les dije que se pone los días sábados desde las 6 de la mañana y bueno se vende de todo se venden agua se vende comida se venden helados te pache bueno vean nada más aquí hay carne asada por allá el señor lleva un marranito veanlo ah los dos señores compraron sus cerditos y no traen pues así este en que llevarlos me imagino verdad y vean nada más los llevan aquí cargando como costalitos pero bueno no los va maltratando simplemente pues así los llevan ellos para sus casas que les parece se ve curioso pero así así pasa cuando sucede en las plazas ganaderas mi gente pues esto es la Trinidad Tepango Puebla mi gente la plaza ganadera que se instala los días sábados así es que vamos a comer ahorita les digo dónde vamos a merendar porque pues ya hace un poquito de hambre va déjenme ver si está abierto el localito me parece que sí sí parece que sí parece que sí ay ya no existe mira aquí mira ahí mira se renta se renta hay que rentarlo bueno déjenme averiguar a ver pollo y costilla vamos a ver qué venden aquí vamos a ver qué venden aquí vean mi gente pues vamos a comer aquí en Pollos Jiquirico es un pequeño negocio que está aquí pegado a la plaza ganadera vamos a ver qué tal está dicen que es asado vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal sabe y pues bueno aquí andamos vamos a ver qué tal está el pollito aquí mi gente vénganse porque vamos a almorzar vean nada más ya echaron el pollo ¿qué les parece? ya tienen uno aquí cociéndose y el otro la acaban de echar vean nada más esas las brasas vamos a ver qué tal sabe yo pienso que bueno van a echar otro más sí vamos a sacar costilla wow y van a sacar costilla vean ya pusieron otro pollo no quisiera hacer pollo pero vean nada más qué sabroso se ve bueno vamos a ver qué tal les quedan los pollos a estas mujeres yo venía por el empleo pero me voy a quedar a comer sí porque vean ahí dice se solicita empleada trabajadora sexy guapa y bonita así es que pues vean nada más aquí es donde hacen los pollos ¿cómo le llaman al carbón? pollos al carbón pollitos al carbón vean nada más ¿y cuánto tiene que abrieron? abrimos en diciembre en diciembre pues ya ya va medio año de la venta de pollitos ¿qué tal? ¿cómo les ha ido? bien ¿y ahora que se puso loco don Goyo? sí cerramos con una semana cerramos con una semana y no agarraban las brasas que aventaba el volcán para echarlas acá vean nada más pues ya se acostumbraron ustedes aquí a los ruidos que hace el volcán ¿no? pues más o menos ¿y sí se cimbraba el piso? no no pero sí se escuchaban los tronidos sí ¿y qué tal? fuerte pero se escuchaba sí ay Dios ¿y no les daba miedo? pues sí pues vean nada más ellos ya se acostumbraron a estar cerca del volcán ¿cuánto hacemos de aquí al volcán? ¿unos 40 minutos? sí ¿verdad? en carro unos 40 minutos vean nada más pues estamos bien cerquita de Don Goyo del Popocatépetl bueno ya nos están haciendo nuestro pollo así es que mi gente sigan viendo porque aquí vamos a almorzar vamos a echarles el visto bueno a ver qué tal vean nada más están como amenazando al carbón si no te prende este fusilo ¿eh? usan este que es un este ¿cómo le llaman eso? sopladora sopladora le llaman para prender rápido el carbón y funciona requete bien ya nada más que rápido ya pusieron aquí las costillas y bueno nada más ustedes dos atienden el negocio sí qué bárbaro ¿no? pues hay que buscar recuerden jóvenes solteros andan buscando marido estas mujeres ya con negocio instalado y todo wow se prende rápido ¿no? sí oye pero eso lo usabas ahora que hicieron los calores ¿no? ¿no lo usabas ahora que hacía calor? no porque es aire caliente ah es aire caliente no pues no pues menos vean nada más qué rápido prenden el ahora sí que el carbón una buena idea y vean ya pues siguen cociéndose los los pollos ya pusieron las costillas así es que pues mi gente sigan viendo el video porque tenemos mucho que comer todavía vean mi gente hermosa pues vamos a comernos un pollito asado aquí a las brasas ¿verdad? la mitad asado y la mitad asado al barbecue ¿qué les parece? pues vamos a entrar y si ven una mamilita ahí pues es el Yunis que ya toma agua jejeje ¿qué les parece? y por acá traen el arrocito con nopales ya saben salsa por aquí tortillitas y buns por acá o refresquitos bueno pues vamos a almorzar mi gente vamos a almorzar bueno mi gente pues vamos a vamos a almorzar vean aquí está este pollito al barbecue a ver está bueno está sabroso asadito en las brasas con un poco de barbecue y sabe delicioso está rico ¿no? no está rico está bueno si se suena un poquito pero es normal el pollito en barbecue así es vean nada más que sabroso bueno mi gente pues ya comimos ya comimos y este pues ya vamos para Zucar de Matamoros y de ahí a Coautla y de Coautla vamos a agarrar hacia Chalco y de Chalco hacia Tulancingo y de Tulancingo a Real del Monte y así nos vamos yendo hasta rumbo a Tampico mi gente pues sigan viendo el video porque tenemos mucho que recorrer ya saben que estamos de un lado para otro y andamos en unos lugares increíbles créanme que está padre y si escuchan un niño entre reírse y platicar es el Yunis chau 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 I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Sometimes I need to go Take a step back To see the truth around you From a distance you can tell You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free You and me Meant to be In the great outdoors Forever free ああ À ああ 愛 愛 愛 Peter